Libre, esta semana te veo conversando sumamente bonito, sumamente entretenido con una persona que te va a traer todo ese apoyo, que quiere conocerte, que quiere saberlo todo de ti. Conversaciones para una pareja que es justo, mira, la pareja primordial de este mazo. Así es que te veo súper entretenido. Hola Libre, bienvenida a la guía angélica, yo soy Mati y lo que vamos a estar leyendo ahora mismo para ti es tu lectura de esta semana. Libre, vamos a leer en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Libre. ¡Guau, qué bonito! ¡Guau, guau, guau! Y vamos a leer ¡Wala! para todos los Libre. Ahora te voy a contar todo lo que se viene. Libre de todos los géneros, así es que adapta esta lectura a tu situación, tu circunstancia, aquello que estés viviendo y con la gente que lo estés viviendo, espéjalo, si fuera guau, mira, eh, mira, mira, que yo quiero leer de muchas cosas pero ahí el amor se hace presente. Una chica me dice, por el YouTube, por un comentario, ¿por qué siempre lees del amor? Porque el amor mueve el mundo. Esto es lo que sucede, el amor, gracias al amor se hace todo. Bueno, este mundo está hecho de amor. Venga, así es que si quieres una lectura personalizada conmigo, ¿vale? Tienes en la descripción link a mi página web y ahí tienes toda la información y hasta puedes sacar directamente tu sesión con fecha y hora en tu hora local. Así es que apúntate ya mismo. Bueno, angelito mío, empezamos. Se te van a estar abriendo muchas, muchas puertas, entre ellas puertas de todo lo que sea trabajo, de todo lo que sea documentos y de todo lo que sea temas del amor, porque ya salió el amor y no podemos dejar de mencionarlo, ¿vale? Entonces, ¿de qué va esto? Me dice, hay temas relacionados también con ventas o mudanzas, ventas de casa, compras, ventas, ¿no? Comprarte una casa, vender tu casa o vender una casa que tienes por ahí, una propiedad que tienes y mudanzas que se van a estar realizando. A partir de ahora se te abren las puertas a poder ejecutar todo ese tipo de trámites y transacciones, ¿vale? Ahí también me dice una buena noticia que va a estar llegando contigo. Si tú estabas esperando realizar algún tipo de transacción de ese tipo y era muy difícil o tratabas de vender, no sé, pues lo típico de hay una herencia, la casa del bisabuelo, ¿no? Que son 10 herederos y no se vende y no se pone... Pues ahora se van a poner de acuerdo, ahora se va a realizar esa venta, ¿vale? Hay algo muy esperado por Libra y te van a dar esa buena noticia, esa buena... Eso tal vez que tú estabas esperando, porque me dice que hay muchas personas de Libra que estaban esperando esto porque tienen muchos planes, tienen planes de, por decir, cuando vendan esa casa, comprarse su casa propia, cuando hagan esa mudanza, pues empezar una nueva vida en ese otro, no sé, pues país, región, ciudad, ¿vale? Hay muchos planes que están abriéndose ya la llave de la puerta, ¿no? Es esta llave que está diciendo que te está abriendo y yo la veo como una especie de portal hacia una nueva época o etapa de tu vida, ¿ok? Entonces, hay ayudas que vienen de camino, personas, ¿no? Sobre todo me hablan de una mujer que te va a estar ayudando a decidir bien, te va a estar ayudando a revisar tal vez papeles, documentos, ¿no? Que se vayan a estar moviendo. Hay una sorpresa muy grande que viene y es algo que tú dices, bueno, yo tengo que ponerme a hacer todo esto. No, el universo te lo va a estar trayendo, prácticamente viene a ti, no tú hacia esa situación, ¿vale? Viene una excelente noticia a ese nivel. ¿Ves? Mira, es descansa, despreocúpate porque eso se va a estar moviendo para ti. Es una sorpresa que te tiene el universo. Y me dice que de aquí hasta más o menos febrero, más o menos, esto ya se te va a tener que dar. Pero tú desde ahora vas a ir viendo hacia dónde van las cosas. A veces, por ejemplo, decimos, oye, es que hoy decido que quiero, no sé, buscarme otro trabajo, por decir algo. No, no te preocupes porque si ese es tu gran sueño o es algo que no podías o no encontrabas, se te va a estar dando, ¿vale? A eso me refiero con los sueños de aquí hasta ese febrero. Entonces, tú hoy tal vez decides algo y hacia febrero ya lo estás teniendo, ¿vale? Sí, me habla de unos seis meses más o menos, es lo que me da, ¿vale? Hay cosas que van a empezar ahora y que se te van a dar por esas épocas. Entonces, me dice que igualmente tienes que protegerte de situaciones complicadas, que tú vas a estar logrando avances, logrando objetivos, logrando muchas cosas. Y eso de alguna manera despierta en ojos en otros, despierta, vamos a decir, como envidias, cosas por el estilo. Y de esto más bien te tienes que cuidar de que no te vayan a terminar de torcer cosas o que no te salgan en su plenitud. Viene una época muy bonita, muy feliz. Ya te digo, hay buenas noticias, hay, ¿sabes qué? El que te digan que, por ejemplo, tú postulaste algo y te salió, ¿sí? Que tú con anterioridad, pues, que tenías un objetivo y se te acerca, ¿vale? Me dice también que de una manera poco usual vas a estar conociendo a una persona especial. Si ya tienes a una persona especial contigo, algo va a pasar por lo cual aumenta el nivel de compromiso o aumenta ese nivel de felicidad en pareja, ¿ok? Ahí está, ¿no? Tu perro fiel, tu perrito fiel, ¿no? Una amistad también que te va a estar apoyando mucho en estos tiempos, que va a poderte dar como una especie de buen consejo. A ver si hay algo más. ¡Guau! Mira tú. Mira tú la suerte plasmada en este trébol de cuatro hojas, ¿vale? Y en estas que hablábamos, estas transacciones, estas papeles, documentos, compras, ventas, que van a estar saliéndote muy, muy bien. Me encanta cuando salen las cosas así. Vámonos entonces a ver con el tarot qué más se viene en esta semana para Libra. Momentos me dice felices, momentos de bonanza. Veo como cornucopias. Eso significa que vas a estar viviendo con plenitud, vas a estar viviendo una época donde no te va a estar faltando de nada. Al revés, sobre todo temas de como, yo veo mucha comida, mucha comida. Tal vez te estás yendo a comer con gente, hay celebraciones. Sí, ahí están las celebraciones. Mira, te estás yendo a celebrar. Te estás yendo, te digo, a cenar, a comer, cualquier cosa por el estilo. Sí. Hay una energía que yo la noto como de crecimiento contigo. Y sobre todo, es como que al tú despojarte de ciertos problemas, ciertos inconvenientes, tu energía se eleva a algo aún más. ¿Vale? Me dice también que hay problemas de la casa que se solucionan, ¿sí? Que encuentras esa fórmula y que al final era la fórmula que tú siempre habías querido, sino que encuentras, le das la vuelta para poder sacarlo adelante. Por ejemplo, tú dices, no, es que yo quiero, no sé, pintar mi casa, ¿no? Que no se puede, porque cuesta, porque no sé qué. Entonces, tú te consigues la pintura por un lado, más barata, y te consigues otro pintor, y al final pintas y más barato como tú querías, ¿sí? Le das la vuelta a los problemas, ¿vale? También me habla de una persona que es como que constantemente quiere algo contigo, quiere estar contigo, pero es como que de alguna manera no se atrevía a acercarse, no se atrevía a dar un paso, no se atrevía a, no sé, tal vez formularte su amor o algo por el estilo. Sin embargo, dice que le pesa mucho no estar cerca y que ahora entonces se le ocurre alguna especie de idea. Yo lo veo como una propuesta porque se siente, ¿ves? Se siente que tiene que acercarse a Libra, se siente que debe, digamos, tener algo con Libra que no puede dejar a Libra de alguna manera como escapar. Y yo creo que cuanto más tiempo pasa, más grande te ve, más grandioso, grandiosa, más diva, vivo, te ve, ¿sí? Y cada vez esta situación de que tú no te muevas o que tú no hagas nada o que tú no estés detrás de esta persona le cuesta más y más. A la vez crece este querer estar contigo. Aquí hay un tema de terceras personas involucrado. Y en este tema tenemos, podemos tener tanto esposas como madres, como exparejas, todo a la vez, ¿sí? Todo a la vez. Por decir que es una persona, que tú eres su mujer, pero se mete ¿quién? La madre, la ex y todo. Viceversa. Tú eres, fuiste su pareja y ahora se mete, pues, no sé, la ex, la madre, así, ¿vale? Y yo creo que por eso también, de alguna manera, algo aquí se dejó, Libra. Algo se dejó. El tema es que ahora esta persona se arrepiente muchísimo. Ya te digo que cada vez te ve como más grandioso o grandiosa. Antes que nada, Libra, feliz cumpleaños, que ahora empieza tu época, ¿eh? Bueno, yo creo que esta persona, de alguna manera, se arrepiente mucho, ¿no? Tal vez de algo que dijo, tal vez de dejar las cosas, cada vez le pesa más. Y yo, sinceramente, creo que es como que tampoco pudiese como rehacer su vida sin Libra, ¿vale? Y ahí está, mira, como rezando, orando, pidiendo ese retorno con Libra. Sinceramente, creo que tú, a tu modo de ver las cosas, tú esto, ya no, yo ya no veo que tú quisieras regresar ni nada. Sobre todo, porque es como que han pasado tantas cosas tan malas entre vosotros o este entendimiento. Tú dices, no, 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 aquí porque me estoy casando contigo y con tu madre. Me estoy casando aquí contigo y con tu ex, ¿no? Entonces, y aquí hay algo porque me dice, es que tú vienes, pero con alguien más siempre. Y esta es una situación que Libra no va a aceptar porque entra en una situación como de triángulo amoroso que no va a aceptar, aunque el triángulo sea con mamá, aunque el triángulo sea con la ex con la que nunca va a volver o el ex con el que nunca va a volver, pero ahí está la sombra de esta persona, ¿vale? Hay una sombra aquí de alguien más. Entonces, al final es un triángulo amoroso porque la pareja viene de ados, sea hombre, sea mujer, ¿vale? Ok, ¿ves? Otra vez, esa sombra de esta especie de triángulo amoroso, ¿vale? Pero es alguien que no te suelta, es alguien que no puede prácticamente estar sin ti y que me dice que ha tenido contigo tal vez la relación más bonita de su vida, tal vez ha tenido la alegría que nunca había tenido antes, pero igualmente, ¿ves? Ahora se lamenta, ahora llora. Vamos a ver si en algún momento suelta esta situación, ¿ves? Se lamenta, llora por ti, te ama, te quiere. Tenemos a Libra, tenemos a Tauro, tenemos a Capricornio, Virgo, Piscis, no, 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 ¿ves? Mira, no. Es como que no suelta, ¿eh? No termina de soltar toda esta situación y yo creo que más bien va a querer como enredarte en todo esto, ¿vale? Y tú, yo creo que tú no compras, tú no compras porque dices, ¿ves? Muchas fantasías. Quiere un recomenzal, pero lleno de fantasías. Y tú ya ves que va a haber un sufrimiento, va a haber peleas, va a haber... A ti no te gusta nada de esto. Vamos a ver, Libra, ¿qué más está debatiendo? Entonces, en estos días, ¿ves? Tú ya terminaste con todo esto y tú ya moviste ficha para otro sitio. Tú ya te fuiste a por alguien nuevo, tú ya te fuiste... Ya dices, el pasado pasado está, lo roto ya se rompió y tú ya te estás yendo hacia otra persona que te quiere bien, que te está dando cariño, que te está dando amor, que te está justamente pues dando aquello que te faltaba. ¡Guau! ¿Ves? Tú ya estás en otra etapa. En una etapa más de la felicidad es para mí, yo me merezco, no voy a caer en esa trampa, yo me merezco ser feliz, ¿no? Ya me voy, salto la trampa y me voy, ¿vale? Vámonos a ver si nos dice el tarot algo más de esta nueva persona. Tenemos a Acuario, a Cáncer, a Escorpio. A ver si nos hablan de esta otra persona. Sagitario. ¡Uy! Mensajes. Ok, interesante, porque aquí hay unos mensajes que te llegan justo en un momento que tú podrías tener un poco de duda, un poco de retorno, no retorno, ¿qué hago? Y parece ser que el cielo te quiere bien y por eso te va a estar encaminando hacia esas nuevas oportunidades, con esos mensajes de esa otra persona que llega para que puedas decidir, digamos, a ojos abiertos, ¿no? Decidir, ¿sí? Y yo diría, yo diría que tú vas a poder decidir teniendo en secreto, no lo vas a divulgar una otra opción y en esa otra opción es donde vas a encontrar como un poquito el sustento, el soporte, ¿no? Que necesitas psicológico para esta difícil decisión. Yo lo veo como una difícil decisión, ¿ves? Ahí está. Esta persona te va, la nueva persona te va a dar ese cariño, soporte, ayuda que necesitas porque vas a entrar como en etapa de duda, vas a entrar así como en turbulencia y felizmente esa persona te va a dar todo lo que tú andas buscando. No va del pasado, yo te diría esa nueva persona, ¿ves? Mantén la calma, viene esa nueva persona a darte todo ese soporte, toda esa ayuda y sobre todo a salir de la pequeña pesadilla en la que vas a estar metida un ratito o metido un ratito. Vamos a pedir información sobre esa nueva persona que llega a la vida de Libra. Tal vez esta es una situación por la que estás pasando con la pareja y lo que se ve justamente es que se puede salir de todo ello, ¿no? Todo se va a precipitar rápidamente, o sea, de un momento a otro nada se movía y en eso, pum, va, todo empieza a pasar. Tú me vas a decir, no, yo estoy solo, sola, aquí no va a pasar nada. Sí, sí, sí. De la noche a la mañana en eso te empieza a escribir tu ex, te empieza a poner mensajes, mensajes, ¿no? Y en eso aparece toda esta historia y dice, mira bien las señales, las banderas están ahí puestas, míralo, mira bien hacia dónde te vas, ¿no? Ok, vamos a pedir consejo adicional. ¿Qué nos dicen? Bueno, ahí está esa persona que va a estar hablando contigo, charlando contigo. Vale, vamos a pedir, justamente, mira, es la pareja primordial, es justo, estos dos son pareja. Mira, me ha pasado algo similar con Virgo, que saltaron, pum, la pareja y me he saltado hasta con un anillo. Así es que, mira lo que hay, porque aquí hay una persona que te va a estar hablando, que va a estar haciéndote como ese apoyo, que va a aparecer en ese momento bonito, donde vas a tener que escoger qué hago, pasado o futuro, qué hago, pasado o futuro. Ahí va a aparecer una persona, ¿vale? Y vamos a ver qué más, qué más, qué más, qué más. ¡Guau, guau, guau! Ahí va a aparecer, y mira, tienes estas dos personas. Una que va a intentar ser sumamente inteligente para enredarte, ¿no? Y hacerte que te decantes por ese pasado, ¿vale? Pero luego hay otra que te quiere en silencio, que te quiere como a escondidas, ¿sí? Que te va a estar llevando hacia, digamos, el amor del futuro. ¿A quién vas a escoger tú? Vamos a pedir chance. A ver, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen los chance? A ver, a ver, a ver. Venga, guau, adiós con el pasado. Todo lo que fueron terceras personas, vas a tener la suerte de trabajarlo, dejarlo atrás y, sobre todo, poderte centrar en temas que sean, digamos, de provecho para ti en el futuro, ¿vale? Vamos a pedir más chance. ¡Guau! Se viene, mira, se viene ese momento pareja, se viene abundancia, pero también se viene, ¿qué? Alguien que nos quiere hacer los cuentos de sirena, que nos quiere contar las historias. O sea, se nos van a juntar dos personas. Una que nos quiere contar las historias de siempre, que estas ya vimos que nos llevan al fracaso. Segunda persona que nos quiere ofrecer algo mucho más provechoso para el futuro, abundancia para ti. ¿Vale? Vamos a pedir algunos signos, aunque ya hemos dicho alguno. Pues vamos a ver qué aparece ahora. Tenemos a Capricornio, Aries, Sagitario. Tenemos a Libra, como tú, a Virgo. A ver si hay algo más. Y tenemos a Pisces. Y vámonos por letras. A ver, ¿qué ha salido? Tenemos la U de... ¡De U! ¡Me se me vino Urquinaona! La K de Karen. Tenemos la J de José, Juan, Josep. Tenemos la G de Gisela. Gisela, Giorgio. Tenemos la Y de Yomar y Amil. Tenemos la Z de Zacarías. ¡Ah, está Zacarías! Tenemos la I de Ítalo. Tenemos la N de Nuria y la H de Elena. Angelito, comenta, comparte y déjame tu like a este vídeo. Suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este. Sígueme por todas las letras. Sígueme por todas las redes sociales. Te mando un besito muy gordito que estés muy bien. Nos vemos pronto. ¡Muah!